Hola a todos, ¿cómo han estado? Espero que bien. Bienvenidos a la lección 12 de nuestra Escuela Dominical. Pero para empezar, vamos a dirigirnos en oración a Dios nuestro Padre. Juntemos nuestras manos, cerremos nuestros ojitos. Querido Padre, gracias te damos Señor por el maravilloso día que tú nos has dado. Gracias Señor por el amor que tú nos tienes. Gracias Señor por tu palabra. Te pedimos Padre Santo que tu palabra entre a nuestros corazones Señor y podamos también practicarla. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy día vamos a hablar de un regalo muy especial que nos envió nuestro Dios. ¿Recuerdas nuestra historia cuando Jesús fue muerto en la cruz por nosotros? Luego Él resucitó, ¿verdad? Eso fue el final de nuestra historia aquella vez. Luego la Biblia nos sigue diciendo que Jesús volvió al cielo con su Padre. Este es el principio de la siguiente historia de hoy. Jesús, antes de irse, prometió que cuando Él regresara al cielo, Él enviaría aquel regalo muy especial. Aquel regalo es el Espíritu Santo que nuestro Dios envió para vivir dentro de mí y dentro de ti. Y seguro te preguntas, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios, como Jesús es Dios y como el Padre es Dios. El Espíritu Santo es nuestro Consolador y Ayudador porque nos da poder. La historia de hoy se conoce como la historia de Pentecostés. Este día fue el día en que los seguidores de Jesús recibieron aquel regalo, el Espíritu Santo. Y con la ayuda del Espíritu Santo pudieron hacer cosas increíbles, pero más adelante veremos qué cosas increíbles hicieron. Antes de pasar a nuestra historia bíblica, vamos a cantar una alabanza. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está en este lugar, está aquí para liberar, está aquí para liberar, está aquí para liberar, está aquí para liberar. La historia de Dios está en este lugar, está aquí para liberar, está aquí para liberar, está aquí para liberar, está aquí para liberar. Muévete en este lugar, está aquí para liberar, está aquí para liberar, está aquí para liberar, está aquí para liberar. de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. ¡Qué emoción! Hemos llegado a nuestra historia bíblica y esta se encuentra como siempre en la Biblia. La van a buscar en Hechos capítulo 1 y capítulo 2. Como les decía al inicio, Jesús había resucitado y ahora iba a volver al cielo como lo vemos en la figura. Antes de irse, dijo a sus discípulos que vayan a Jerusalén y esperen allí hasta que el Espíritu Santo venga. Después, Jesús se fue al cielo. Los discípulos obedecieron y fueron a Jerusalén y se unieron a la familia de Jesús y a otros que creían en Jesús. Ciento veinte hombres y mujeres esperaban en oración la llegada del Espíritu Santo. Un día, mientras esperaban en el piso alto de una casa, las personas reunidas de repente oyeron un ruido como de un viento fuerte que soplaba del cielo. Entonces, los apóstoles vieron unas llamas como de fuego que descendían sobre la cabeza de cada uno, como lo vemos acá, y comenzaron a hablar palabras que no habían aprendido. ¡Qué increíble, ¿verdad? La espera había terminado. El Espíritu Santo había venido. Mientras tanto, mucha gente se había reunido en Jerusalén de todas partes del mundo. Pronto, se acercaron fuera de la casa porque comprendieron que algo especial ocurría ahí y querían saber qué era, como lo vemos acá. La gente era de muchos países. Esas personas hablaban distintos idiomas, pero algo asombroso sucedió. La gente de estos países podían entender lo que decían los discípulos de Jesús porque hablaban en su propio idioma. Cada uno oyó que ellos alababan al Señor en todos esos idiomas. Esta multitud sabía que los amigos de Jesús no habían aprendido esos idiomas. ¡Era un milagro! El Espíritu Santo les dio esas palabras. Pedro se levantó y habló a la multitud, como lo vemos acá, y dijo a la gente lo que había sucedido. Dios prometió enviar al Espíritu Santo, dijo Pedro. Él ha cumplido esa promesa. Crean en Jesús y ustedes también serán bautizados en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para todos los que creen en Jesús. Después de predicar, Pedro dijo a los oyentes que pidieran a Jesús que perdonaran sus pecados. Ese día, como tres mil personas entregaron su corazón a Jesucristo. Ese día fue el comienzo de la primera iglesia. Y por eso es que celebramos el Día de Pentecostés, porque vino el Espíritu Santo y así nació la iglesia. Ese día que Pedro habló, dijo, En los últimos días derramaré mi Espíritu sobre toda la gente. Que justo eso es nuestro versículo para memorizarlo. Esto quiere decir que el regalo del Espíritu Santo es para todos los que creen en Cristo. La promesa del Espíritu Santo era para todos los creyentes el día de Pentecostés. Y es para todos los que hoy creemos en Cristo. ¡Qué gran promesa! Y al igual que a ellos les dio poder para hacer cosas increíbles, nosotros tenemos que confiar en que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, que nos dará poder también para obedecer y hacer cosas increíbles. Demos gracias al Señor por darnos el Espíritu Santo. Si has pedido a Jesucristo que perdone tus pecados, puedes recibir el Espíritu Santo. Ahora nos vamos a dirigir en oración para agradecerle a nuestro Dios. Cerremos nuestros ojos. Padre Santo, gracias te damos Señor por tu palabra de hoy. Gracias Señor te damos por ese regalo tan especial que tú mandaste Señor. Y te pedimos Señor que tú derramas tu Espíritu para aquellos niños que todavía no lo tienen. En el nombre de Jesús. Amén.